La digitalización del soporte que las empresas ofrecen a sus clientes está transformando la manera en que interaccionan entre ellos y se mejoran productos y servicios. Me gustaría destacar cuatro tendencias que se están aplicando hoy en día en el ámbito del soporte al cliente. Una de ellas es la inteligencia artificial. Es sin duda la gran protagonista de nuestros días, ya que a través de chatbots nos permite solucionar problemas repetitivos y sencillos, dejando espacio para que los agentes solucionen problemas complejos y largos. Esta evolución en el soporte nos obliga a adaptar los perfiles que tenemos en post de perfiles más orientados a generación de contenido y perfiles más específicos que puedan solucionar problemas de producto. La segunda de ellas es la realidad aumentada. Esta tecnología nos permite dar soporte en remoto a los clientes a través de videoconferencia, entendiendo mejor sus problemas y poder solucionarlos sin necesidad de un técnico in situ. Esta tecnología de momento es cara ya que requiere de un software y un hardware adicional, pero se popularizará mucho más en los próximos años en cuanto el coste baje y será mucho más eficiente y sencilla. La tercera que me gustaría comentar es el análisis proyectivo. Mediante grandes volúmenes de datos y modelos predictivos podemos ver tendencias, analizar resultados y sobre todo prever consultas que los clientes puedan atender en función de nuevas normativas, modelo de negocio y modelo de software, por ejemplo. Estamos en la era de los datos y cualquier empresa que sepa analizar y estructurar datos tendrá una gran ventaja competitiva con respecto a las otras. Por último, la automatización de procesos robóticos son unos robots de software que nos permiten hacer tareas repetitivas y mejorar la eficiencia del soporte. Aquí podemos encontrar ventajas como la disponibilidad 24x7, la eficiencia, la consistencia y la reducción de tiempos de espera en soporte. Las ventajas de la digitalización son más que evidentes, pero corremos el riesgo de despersonalizar el soporte que damos a nuestros usuarios hoy en día. Las claves para no hacerlo incluyen utilizar la tecnología que tenemos para conocer toda la información del cliente, su historial, sus necesidades, sus canales de preferencia y utilizar todo esto incluyendo lenguaje natural para darle un soporte personalizado y adecuado a cada cliente.